Ya fueron hechos un diagnóstico, un catastro, se fueron los que tenían casa propia y se formó una directiva. A pesar de esto, las autoridades aún no pueden erradicar la toma de la calle Freibón en Calama, porque no cuentan con un tren adecuado para el traslado de las personas. Nosotros no podemos sacar a la gente y dejarla en la calle. Aquí saquémoslo y los vueltos en la calle, porque si no, no solucionamos el problema. Entonces para solucionar el problema lo que hice yo fue pedir al Ministerio de Bienes Nacionales me asignaran un terreno para trabajar con ello en la misma modalidad que tenemos en Antofagate, que se llama Barrio Transitorio. La autoridad señaló que Bienes Nacionales ofreció un terreno detrás del Cerro de la Cruz, propuesta que fue rechazada ya que no era posible conectar energía eléctrica y agua potable. Por tanto hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales está solicitando la posibilidad de terrenos que estén mucho más cerca, con más posibilidades. Uno puede mirar aquí, está lleno de terreno, pero no todos tienen la misma factibilidad de urbanización. Ahora, esto no significa que lo vamos a dejar ahí, esto es para siempre, es barrio transitorio. Transitorio significa que lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a poner ahí, mientras tanto usted postula, y se pone a la fila donde están todos los comités. En este sentido, los comités de vivienda son los que tienen la primera prioridad para postular y conseguir la tan anhelada casa propia, de acuerdo a la antigüedad en que hayan sido formados y comenzado esta tramitación. Gracias. Gracias. Gracias.